El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10.50 de la noche, bienvenidos para hoy, miércoles 19 de enero, a nuestro sorteo, el 6544, estamos en Superastro Luna. Para hoy, miércoles 19 de enero, por supuesto, nos acompañan los delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Y el ganador es el número 9416, el signo Aries, verifiquemos el resultado, gana el número 9416 con el signo Aries, 9416, el signo es Aries. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados, feliz noche.